Tenemos del otro lado de la línea a Pablo Aspesi, el es referente barrial de las Tunitas. Pablo, bienvenido, informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estás? Un gusto, la verdad, un placer. Y muchas gracias por el espacio. Por favor, Pablo. Bueno, contanos un poco, hoy por hoy, en qué cruzada andás, ¿no? En qué iniciativa específicamente. Sí, bueno, la verdad que estos tiempos difíciles siempre despiertan la posibilidad de ayudar y el criterio solidario de cada uno de nosotros. Así que, hoy por hoy, bueno, buscamos ayudar y acompañar las gestiones que se están haciendo en distintos ámbitos, especialmente en cuanto a lo que se ha encarado desde la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, entendemos que no es tiempo para heroísmos aislados, sino que es necesario que trabajemos todos en conjunto para ayudar a las personas que más están necesitando en este tiempo de pandemia. Y, bueno, a partir de los criterios que han aunado tanto el Gobierno Comunal como distintas organizaciones que están ayudando a contener la situación, lo que hoy por hoy se está necesitando, además de, bueno, lógicamente alimentos, tiene que ver con lavandina para la desinfección de los hogares en aquellas casas que, bueno, que por distintas situaciones, hoy por hoy no están pudiendo conseguir el dinero suficiente para comprarlo o no están pudiendo hacer de este elemento tan básico que supone una prevención no solo de lo que es el coronavirus, sino también de otras enfermedades, ¿no? Sin dudas. Pablo... En los diarios locales, en los diarios nacionales, perdón, que, bueno, al bajar la circulación de las personas por la cuarentena, empiezan a propagar la circulación de insectos y de roedores. Entonces, la lavandina termina siendo un elemento muy necesario en las casas y, lamentablemente, hoy por hoy no todos pueden acceder a ella. Claro. ¿A dónde están recepcionando precisamente estas donaciones de lavandina? Por el momento, solamente estamos contactándonos por WhatsApp a mi teléfono personal y de ahí hacemos un... bueno, vamos desarrollando circuitos para levantarlos en la medida que en cada uno de nosotros va pudiendo. La idea es salir lo menos posible y cuando se sale por alguna otra situación, se aprovecha y se va levantando según la zona en la cual se encuentra la persona. ¿Vas a dar al aire tu teléfono? Sí, sí. Se pueden contactar conmigo, ya sea por teléfono, por llamada o por WhatsApp. Sí. 1-24-94-31-65-24. 3-1-6-5-2-4. Ahí me escriben y, bueno, y coordinamos para pasarlas a buscar. Es importante que cualquier tipo de lavandina, sea en gel, sea líquida, cloro también, porque eso después nos encargamos nosotros de diluirlo. Bien. Lo vamos a poder retirar y, bueno, y todo ayuda. Todo ayuda. Pablo, vos que siempre has apoyado el barrio de Las Tunitas, has estado trabajando, ¿cómo está la situación ahí? ¿Cómo estás viendo? ¿La gente acepta? Hay, digamos, es notoria la ayuda de tanto el Gobierno Nacional, bueno, ahora con este bono de 10.000 pesos que se va a entregar, y es notoria también la ayuda que está dando el municipio. Pero sí hay situaciones de personas, casualmente estaba conversando esta mañana con un conocido que, bueno, él se dedica a la reparación y mantenimiento de electrodomésticos, de aires acondicionados, y, bueno, tiene dos hijos a cargo, es una situación muy compleja, y la verdad es que no le está ingresando ningún tipo de dinero. A su vez, el bono que está dando el gobierno es a partir de la categoría A y B y es categoría S. Entonces, tampoco va a recibir este bono. Y, bueno, la situación es bastante compleja. Pero, bueno, justamente por eso creo que lo prioritario es estar solidario. En esto yo lo he conversado también, por ejemplo, con Silvia Noceis, ella además de, bueno, ser actualmente concejal, tiene una gran experiencia en lo que es materia de solidaridad cuando... Seguro, en Red Solidaria. ...estuvo coordinando la Red Solidaria. Y es necesario la solidaridad del vecino de proximidad, sí, de estar atento a lo que le está pasando al vecino de al lado de casa y poder tenderle una mano desinteresadamente, ¿no? Porque, bueno... Sí, todos lo necesitamos. Pablo... Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a repetir el número ahora para todos aquellos que quieran colaborar. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. Saludos a toda la familia, Pablo. Gracias, Fernando.